Vamos dándole al camino directo, vamos esta entra sobresaliente que más hubiese querido que el ser en el que contengo a mi vida. Haberlo soterrado en un culmen de acontecimientos, vengo a deciros que no miento, ya lo tengo todo calculado, me voy a hacer el paseo en dos trechos, uno ir y volver, ir y llegar hasta la locomotora lápiz sanadora, ¿quién no hubiera sabido el tiempo que hemos de recorrer sin sustento, con tormento, en aquel lugar en el que hemos de prevalecer? Por la razón que les das, por todas esas cosas que nos dices, tendríamos alguna vez, alguna vez niña mía, tendríamos que haberlo pensado para poderlo haberlo hecho. Yo te quería, mi diosa, te quería como si fuese la flor más hermosa de mi corazón, eras ese dulce de leche que me comía untadito en el pan tostado, eras esa cosa tan linda, eras un verso regalado, eras la condición de seguir creando, yo cantando, ande o no ande, vida diferente, voy sonriendo a la gente, les quise decir a todos, mirar compañeros, se puede salir del lodo, vamos ponte en movimiento, si te mueves tú se mueven todos, si ganamos todos, el único que ganas eres tú, mirarte a la idea, empieza el parchís, está jugando, y os regalamos cinco casillas de adelanto, para todos, en cualquier ficha en la que pueda hacer el quebranto, me diréis que le pertenece a la insensatez del cambio, aquel lugar en el que vinimos a prevalecer, y ya nada me hacía daño, yo simplemente, hacía lo que me venía en gana, miraba diferente, a toda la gente con cara rana, le vine a decir al mundo, que es la insensatez de los tiempos, brillar en los acontecimientos, que te amo niña diosa, que te amo y que no estormento, que me gusta el elixir de tu voz, que me gusta el dulce amor, por todo este tiempo que hemos de transitar, bien hubiera sabido yo, que es la tempestad de los acontecimientos, Dios, lo digo por el sustento amor de mis amores, hubiese estado bien haberme reído contigo, con todos tus placeres, y el susodicho dicho, que dejó certero, cerrado aquel pacto, me río insofacto, cuánto tiempo ha de pasar mi niña bien, antes de que en esta realidad, mira que vamos despacito, que nos lo vamos tomando con cariñito, aquel tipo dijo, basta, basta de derramar sangre, basta de matar, asesinatos, vacíos platos, disputas vendidas putas, tanto tiempo ha de pasar, en esta realidad, que hemos venido a cambiar, el curso de los acontecimientos, a ponerlo todo en lo correcto, guerrilleros de la luz, ya somos un ejército, almas puras, que han venido a conquistar, a esta realidad, en el momento en el que me perdí, sereno, por mi transitar, le vine a decir al tiempo, que ni bien ni mal, que me dolía todo este, que ni bien ni mal, que ni bien ni mal, ajá, 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 ahora lo vas a empezar, a entender, y yo te lo voy a empezar, a explicar, vida nueva, vida mía, todas las noches y el día, quien hubiera sabido del cántico de mi amanecer, es perpento con el que me pude crecer, amabilidad con la que sucumbe, en mi camino inconexo, en aquel lugar en el que te verso, quisiera haberles dicho a todos, que salí del lodo, pero más allá del momento, este en el que siento, claudicar en la realidad, les vine a decir a todos, feliz, paz mundial, me vengo para quedarme, una eternidad, no podrán conmigo, me voy a azafar, camaleónico tránsito, en mi perdurar, quiero contarle al viento, que no es por lo que siento, y que tampoco lo hago, porque miento, lo hago porque quiero, me apetece, me sale la verga, mazo, verga, mazo, cuánto tiempo, puedo escribir en estos trazos, sin decir boludeces, en un sentido capaz, de atardecer con creces, en aquella realidad, en la que sucumbo, cada mal, puedo decirle al viento, que lo hago más, por lo que siento, que por aquel tormento, en aquel lugar, en el que todo podía pasar, bendita realidad cuántica, que nos vino a discernir, a este castito de cielo, en el que nos quedamos a vivir, hemos quedado, que un billo de buida, y otro de vuelta, así se quedarán, de 20 minutillos, más o menos, que no hubiera sabido, yo decir, que en mi maldito cielo, le pretendimos, a la historia de la humanidad, decirle, que todo lo queríamos cambiar, adoquines malvas, que se extienden a mi paso, para por mí ser cruzados, senda de los acontecimientos, en los que vivo perverso, aquel lugar, en el que debí nacer, debí decir al mundo, que para eso había valido, cambiarlo todo en un segundo, amanecer de los tiempos siniestros, en los que todo puede pasar, tendríamos que haberlo pensado antes, antes de haber sido capaz, de ser los seres más distantes, cuando la cruz, se va en el ataúd, y te deja un poema, escrito el muerto, antes de irse, y te dice, que os ama, y que os amó, y que eso nunca en él cambió, que siempre os amó sinceros, que consiguió quitaros, todos los velos, ese era un ser, que los vino a todo a cambiar, bendita humanidad, que me dio la vida, para conquistar, apocalipsis del tiempo, lugar en el que miento, más me hubiese valido, recitar en racional, en aquel punto de partida, en el que ni bien ni mal, les vine a decir al tiempo, que era más por lo que siento, realidad cuántica, que atardece en mi transitar, de avista en guerrilleros, por la paz mundial, cuánto tiempo de pasar, bendita hegemonía, que nos viene a conquistar, en un mar de incertidumbres, en el que ni bien ni mal, este ser cantante, y sintiente, no tiene, tiene fuelle, no tiene fuelle, se le van aflojando, los tornillos, corre, corre, que te pillo, que este atrillo, inmensidad, la falsedad del viento, aquel lugar, en el que miento, que más me hubiese evadido, haberme quedado en casa, que no tíos, que estos nerdes, de whatsapp, que os lo digo en serio, que risa tía Felisa, hubiese venido a contar, en la pulcredad, de los acontecimientos, aquel lugar, en el que siento, perverso me conecto, yeye, red de sincronía, universal, azar, en el que todo, lo atrapa, y nada es capaz, va a ser tocado, por la mano, del destino, intrínseco y vulgar, respetuoso, y poco valeroso, yeye, ye, aquel lugar, en el que os vine a meter, mi polla, por el culo, malditos, satanistas, illuminati, reggaetonistas, me la trae al pairo, lo que digáis, de mi vida, las aristas, que tengo que pulir, defectos sin pulir, son futuros, virtudes que tendrás que curtir, amanecer de los tiempos, en el que me veo, suculento, que más hubiera querido, que haberlo todo convencido, en aquel lugar, en el que ni bien ni mal, les vine a decir a la realidad, que lo había todo venido a cambiar, y que en un momento u otro, lo íbamos a petar, bendición de los acontecimientos, el lugar en el que siento, maldita dualidad, que me viene a converger, en este maldito verso, intrínseco y vulgar, que más hubiera querido yo, que pretender al estímulo, de mi corazón, aquel lugar en el que te vi serena, con aquella luna llena, te amo mi amor, te amo vida mía, te amo mi corazón, te amo espléndida rosa, entre los adoquines malvas, que me quieren como esposa, tanto tiempo hemos de pasar, en esta dualidad, que no podemos subir la cuesta, que te has puesto en modo metralleta, y que pasamos el setito, y las vaquitas comiendo pastito, que bonito es este mundo, en el que hemos venido a dibujar, una eternidad para ser vivida por todos, que ni bien ni mal, que mira vale, que si el mundo no se puede cambiar, en mi desaire, me hago un mundo propio, y en él si que llega la paz mundial, mira que lo puedo hacer todo, hasta que salí del lodo, te vine con cernir al texto ambidiestro, en aquel lugar en el que todo podía pasar, vinculado a esta realidad, adoquines malvas que se extienden a mi paso, hasta luego, en aquel lugar en el que todo podía pasar, salí del fracaso, temperamento mundial, deberíamos de haberlo pensado antes, antes de venir a claudicar, en ese lugar en el que ni bien ni mal, la gente lo rodeaban, y lo dejaban cantar, él era el eje, el eje de la realidad, tuvo un minúsculo momento, en el que pareció que se callaba como el viento, pero el viento siguió sonando, yo en mi cabeza voy navegando, tanto hubiera querido la desfáxate de mi naturaleza, haberle dicho a los demás, que estábamos limando aspereza, le quise decir al mundo, por favor mundo, déjenme cambiarlo todo en un segundo, a través del tiempo en el que los demás lo hicieron mal, y vinieron a concernir al colmen de los acontecimientos, aquel lugar en el que he abierto, todo mi insensato acierto, que le vine a decir humanidad, que todo lo queríamos cambiar, en un momento dado, esta realidad tendría que haber sido el mejor altercado, le pude presentir, a este lugar cual humanidad, este lugar que lo amo, lo amo, lo amo, como todo lo que amo y lo demás, había un temperamento insalubre, que decía, no, no lo siento, tenemos que hacer las cosas de otra forma, habrá cadabra, disturbios en la norma, en aquel lugar en el que ni bien ni mal, la gente sonreía a Raúl al pasar, la gente les decía, os queréis quedar, había un universo cuántico de probabilidades, en el que todo podía pasar, Raúl les vino a decir a todos, que se venía a quedar, y más allá de los tiempos que tuvimos que vivir, en aquella sensatez en la que vino, quiero decir, la última de este vídeo, vamos entrando, con los albis, te lo estoy cantando, por aquellos tiempos que pasé contigo, mi niña, bien me cuesta ahora creer, que tengamos que hacer las cosas del revés, para que no se entiendan, ni mal ni bien, le vine a decir al mundo, mundo lo quiero cambiar todo, en un segundo, de una forma o de otra, me tenéis que dejar, porque lo he venido todo a cambiar, esa persona, le dijo a los demás, que era el elegido, el elegido, para qué cabrón, ponte a trabajar, mira me dore la tripa, creo que tengo la tripa malita, diarrea o algo así, tómese doctor, unos sobrecitos de estos, que saben arenita, quien lo hubiera tenido que decir, en aquel lugar, en el que todo podía pasar, la gente inconexa, le vino a Raúl a recitar, y de un modo u otro, ya no me sofoco, pretendimos, haberle regalado, en la inmensidad, todo esto que él decía, que podía conquistar, marihuana buena, marihuana libre, quisiera yo saber, dónde está la estirpe, de los acontecimientos, aquel lugar, en el que me vierto, bien sabe Dios, que lo tengo pensado, que lo tengo todo estudiado, mal logrado, bendito culmen, de los acontecimientos, que me lleva al lugar, en el que no miento, les vine a decir al mundo, que me quedaba una eternidad, les vine a decir a las versas, víboras insalubres, que me quisieron morder, cuando estaba en la cumbre, en aquella realidad virtual, en la que todo podía pasar, me tenéis localizado, esto que os he regalado, al garabía de la sociedad, en un momento cual, en el que todo puede suceder, le viniste a decir al mundo, Raúl, te lo crees, si te lo crees, tira pa'lante, que si no, ni mal, ni bien, algo nos dijo, que esto no estaba pasando, que esto no estaba pasando, que no lo veníamos pensando, la paz mundial, es algo que está por llegar, la paz mundial, es algo que está por llegar, mira que ni te lo crees, ni te lo creas, que no te lo digo cantando, que te lo digo soñando, dirás que soy un soñador, pero no soy el único, portal dimensional, cifra cuánime, que tenemos que alcanzar, 144.000 seres de luz, y la tierra iluminada, por los años brillará, tanto tiempo de pasar, en esta realidad, más allá del camino, que hemos de trazar, y universo cuántico, que nos viene a perdurar, bendita realidad, bueno, corto aquí, y la otra de vuelta,